Oye, cuéntame, ¿por qué has estado muy polémica? No te preguntaré de Dulce, pero quiero preguntarte de Luis Miguel. Ese tema le ha dado la vuelta al continente. ¿De qué? Pues el tema que dijiste al final, de estas revelaciones que hiciste de ese romance, ese corrido romance, pero... Ay, bueno, no lo dije porque eso como que... Hola, ¿cómo están mis reinas? Eso como que realmente marcó mi destino. No era Miki, era Pedro. Ok. Punto. Se acabó. Y con Miki me cuidé y con Pedro, ¿no? ¿Ya me entendiste? Sí. Estás siempre las danas. Te enamoró, don Pedro. Al final siempre fue muy seductor, lo has contado. Sí, yo me enamoré de él. Desde que lo vi, cómo trabajaba, cómo era, cómo todo, yo me enamoré de Pedro. Surgió una polémica en redes, Lucía, que decía, bueno, que te habías dicho que Miki te pasó de copas, se echaron unas copas, te dio de más, y que de cierta forma eso el día de hoy podría ser un abuso. Y eso es como lo ha manejado muchos medios. No, no fue un abuso. Ay, ya sabes que no son los medios. No fue un abuso. Me puse cohete y, bueno, alguna vez no has amanecido cohete con alguien al lado que dices, ¿y cómo pasó? Sí, a mí sí me pasó. Y creo que a ti también, ¿no? ¿Nunca te ha pasado? No, claro que sí. Ah, bueno, entonces, eso fue lo que me pasó, me, no sé, agarré la jarra y al otro día como que amanecí, dije, ¿qué onda? ¿Qué hice? ¿Cómo fue? Es que varios medios dijeron fue abuso, entonces te estaban incluso pidiendo ya que fueras a la fiscalía a denunciar y todo eso que lleva con una declaración o una declaración tomada. Voy a denunciar a Miki, no, hombre, al contrario. No, 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 no. Yo creo que es una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Ahí se definió mi destino, ¿me entiendes? Que de alguna manera llegó Pedro y, bueno, vino Pedro Antonio, que fue lo más lindo. Y quiero dejar muy claro que con Miki me cuidé y con Pedro no. Sí, porque ahora dicen que, bueno, ya había salido hace años, pero volvió a salir ese rumor. No, ya, no, ya lo quiero hablar. Oye, Lucia, pero ¿cómo te sientes? Porque es muy polémica. Al final también lo de Juan Gabriel no tiene que hablar. No, me hacen la polémica, me hacen la polémica. Juan Gabriel sí me llamó. Ok. Yo no puedo decir que esté vivo o, sí, además pienso que sí está muerto, definitivamente. Yo creo que me hicieron una mala broma, ¿eh? Pero era la voz parecida. Era, no, no parecía. Era. Era idéntica. Y como se ríe, igualito. Y como me habló, fue idéntico. Yo no sé si Juan Gabriel está vivo. No creo. Ajá. Pero ni que me haya hablado de la ultratumba, ¿no? Yo creo que o fue una broma o es un gran imitador o sí está vivo. ¿Y no buscaste a Joaquín Muñoz? No. Porque también él dice, sabes, que él le ha llamado y él tiene mensajes y ha estado en contacto manteniendo. No, 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 no. Yo no le he hablado a nadie. Yo simplemente platiqué lo que, lo que me pasó, lo que viví. Y sobre todo algo muy importante, que era la voz de Juan Gabriel. Ok. Ajá. Mira, diciéndolo tú que fuiste su comadre, tiene mucha validez. Sí. Entonces, podríamos decir que, podría certificar que sí está vivo. O a lo mejor no decirlo al 100, pero la voz, tú me estás diciendo que es la misma. La voz sí era la misma. No puedo certificar que esté vivo. Puede ser una mala broma, puede ser algo muy feo de parte de alguien. Pero ese día sí me asusté mucho. Ok. Pues yo creo que al final has dicho muchas cosas que, pues al final tú lo conociste. José José también fue tu gran compadre, amigo, cantante. Ahora, yo creo que ha resurgido Lucía Méndez también en los medios. Muchos medios te siguen inventando cosas como hace años, pero creo que ahora más. ¿Cómo te sientes tú con ello? Porque pasan temporadas en las que no hay y pasan temporadas en las que tienes tres, cuatro escándalos alrededor girando. ¿Qué fue lo que pasó también en la conferencia? Pues la verdad a mí me vale Mother American School. ¿Me entendiste, no? A mí me vale, por no decir madre, me vale madre, me vale madre y me vale madre. O sea, de alguna forma, pues hay polémica. Hasta porque respiras. Ahora imagínate si me pasan cosas, ¿no? Pero bueno, no importa. O sea, al fin de cuentas es que siempre me han hecho la polémica y cuando yo digo algo se hace polémica. Y bueno, me hablaron. ¿Y Madonna? Porque también nos quedamos con ganas. Porque yo sabía que te iban a invitar a la primera fila para que tú ahora sí le volvieras a restregar I call my lawyer. I will call my lawyer. No, 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 no. Este, yo me hice muy tonta de ir a ver a Madonna. No, 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 no. O sea, no, 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 no quisiera verla. Madonna fue muy grosera. Sí. Muy grosera. Y te fijaste cómo se puso, ¿no? Con Wendy, con Salma y todo. Bueno, imagínate cuando yo no me quise parar. Cómo me fue. Y que me mandó seguridad porque me parara y todo. No regresarías a un concierto. Bueno, no regresaste a cinco. Me queda claro que si no regresaste a México nunca más vas a regresar. Pero te queda alguna, es como ejemplo, cuando tú vas a ver a alguien y alguien tiene eso, se te cae un ídolo, decímoslo así. ¿A ti se te cayó ese ídolo, esa persona que te gustaba? A mí no me gustó nunca Madonna. Yo siempre me gustó Cher. Ok. A mí Madonna nunca me gustó. O sea, nunca. Ese día fui a verla por mi ex marido. Ajá. Porque mi ex marido la amaba. Pero yo no. Soy sincera. A mí Madonna no me gusta. A mí me gusta Cher. Esa actriz, se ha sacado Óscares como actriz, canta, su show. Ella no me gusta. Bueno, Lucía, pues qué bueno que nos aclaras esto porque siempre, un día te preguntamos tres escándalos. No sé si invítate en uno más. No, es esa Madonna. Ya vino varios, varios escándalos fuertes. Pues ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Lucía, pero bueno. Que sigan haciendo escándalos. El día que no hablen de mí ese día me voy a preocupar. Exacto. ¿Qué mensaje le mandas a la prensa que te sigue atacando, que siguen amarrándote navajas con compañeras, que te siguen sacando escándalos viejos, que siguen ahí como buscando hilo? ¿Cómo que escándalos? Bueno, pues ahorita ya está el tema de Lorena. Y luego está el tema de Dulce. Y luego sacaron el tema de la pasquera y de la zapata. Yo te voy a decir una cosa muy importante. Todos los problemas vienen de siempre reinas. ¿No? Es un reality show donde yo no sería capaz de salir a hablar mal de nadie. Ajá. No tengo necesidad. Entonces, si eso les sirve para anotarse, para, no sé, de pronto les den Reina 3, adelante. Tú vas a ser la tercera, ¿no? Yo definitivamente nunca voy a hablar mal de nadie porque me den chamba. Jamás. No es mi estilo. Oye, para terminar quiero preguntarte, si tuvieras a Madonna enfrente, ¿qué le dirías? I'm going to call my lawyer. I'm going to call my lawyer. Gracias, Lucía. Me les va a ir muy bonito. Gracias.